Hola amigos, hoy vamos a hacer un tanque de destrucción masiva, pero con cartón Lo primero que vamos a hacer es coger una caja de cartón y la vas a desarmar, cosa que quede en láminas Y vamos a determinar el ancho y el tamaño que va a hacer nuestro tanque, yo lo voy a dejar de 10 centímetros por 17 La idea es sacar una lámina larga como te estoy mostrando, ahora vas a trazar 3 láminas de 4 centímetros de ancho Y en uno de los extremos le vas a hacer una especie de curvita, ayúdate con un cúter o con unas tijeras Si lo vas a hacer con un cúter, utiliza una tabla, cosa de que no vayas a dañar tu escritorio Ahora bien, lo que vas a hacer es con silicona caliente, vas a comenzar a unirlo de esta forma, así es, mira Así Si te das cuenta, a mi me hizo falta un pedacito, lo voy a completar con cartón, no hay lío Por eso te decía que tenías que sacar una lámina de 10 centímetros, pues larguita, cosa que te alcanzara a dar toda la vuelta Si ves, ya aquí le completé el pedazo que hacía falta La idea es que la parte delantera nos quede una especie de curva Para la parte superior del tanque, voy a utilizar este vaso Tienes que tener en cuenta que no va a ser ni muy grande ni muy pequeño Y ahora lo que vas a hacer es trazar dos circunferencias Si ves, mira Y con una regla lo que vas a hacer es extenderlo hasta el otro lado de la circunferencia Va a quedar un lado de circunferencia, o sea, redondito y el otro como cuadrado Si ves, tengamos una imagen, te va a quedar así Para la parte de arriba lo que vas a hacer es comenzar a pegar esto Esta laminita de 2 centímetros de ancho la vas a pegar en todo el orillo de las circunferencias que acabaste de cortar Y vas a colocar en la parte de abajo la tapita Si ves, te queda así, exacto Si te quedan pequeñas muescas o sobresalen, pues los cortas con tijera y no hay lío Si ves, ya queda así Ahora voy a conseguir dos esferos En mi caso voy a utilizar un plumoncito que tenía acá y un esfero que no sirvan Y vas a hacer un orificio en esta pieza Pues ayúdate con una punta, yo me ayudé con unas tijeras Puedes utilizar lo que tú quieras, incluso el mismo esfero te sirve Y vas a trazar dos orificios que atravesen de lado a lado Si ves, mira, aquí uno y aquí dos Ahora el esfero lo que vas a hacer es medir de tal forma que quede aquí en la parte de arriba Y sobresalga un poquitico, un poquitico Yo me voy a ayudar con la hoja de una sequeta para cortarlo Puedes utilizar, no sé, unas tijeritas, aunque no creo que quede muy bien Bien, ahora lo que voy a hacer es colocar el tubito del esfero acá Lo voy a fijar con silicona caliente y lo voy a colocar de esta forma La idea es que salga, si ves, ya nos queda, la torreta nos va a quedar con movimiento Y el plumón lo voy a utilizar para cañones Simplemente lo voy a pegar acá y ya, no hay lío Si ves, mira, como queda de chulo Ahí va Ahora con la ayuda de una tapa de gasosa voy a trazar 20 circunferencias Si ves, mira, y las voy a cortar todas Ahora lo que voy a hacer es con silicona caliente unirlas así para que no me queden tan delgaditas Voy a unir de dos en dos, vamos a hacer esto despacio, así, mira Y la idea es que te queden así ¿Esto para qué? Para que cada lado del tanque nos queden 5 llanticas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar otra como para que mires Y listo Ahora lo que vas a hacer es comenzar a ubicarlas en el tanque Acá voy a colocar Lo más fácil es colocar una en cada lado, o sea En las esquinas vas a colocar una y una y listo Y vas a comenzar a ubicar las otras tres y ya Si ves, ya coloque acá Ahora voy a cortar otra lámina de 2 centímetros Aunque si quieres corta la más delgada, por ahí de un centímetro Aquí la que te estoy mostrando tiene 2 centímetros Corta la de uno, queda más bonito Y vas a quitarle este cartón de la parte de arriba Esto es como para hacer la banda que va rodeando las llantas del tanque Si ves, mira, esto sale muy fácil O sea, eso queda con unos poquiticos de cartón Pero pues con la uña sale y listo, no hay lío Si ves, mira Ahora lo que vas a hacer es pegarlo acá Si te das cuenta, está quedando como muy ancho Vuelvo y te digo No lo dejes tan ancho Yo lo había dejado 2 centímetros Déjalo de uno que se ve más bonito Si ves, mira Aquí vamos a fijarlo y listo Ahora lo que voy a hacer es comenzar a adornarlo Voy a colocarle acá en la parte de atrás Esto vendría siendo como la refrigeración del tanque Voy a colocarle unas cositas en la parte de adelante Pues del tanque No sé, de pronto con Ah, ya sé Ya sé que voy a hacer Voy a utilizar Si quieres busca Un palito de balso O otro esfero que no te sirva Para colocar en la parte trasera Como unas especies de cilindros Y ves, mira Yo voy a utilizar Estas laminitas de cartón Para tapar La banda De las llantas Que queda como un centímetro Trata de dejar que las bandas Y la lámina que acabaste de pegar Sean del mismo ancho Si ves, yo conseguí acá Un balso redondo Y lo que voy a hacer es colocar en esta parte Acá Voy a adornar la torreta Y le voy a colocar como dos Los dos bombillitos Aquí vamos a colocar eso acá Si quieres puedes colocarle más cosas Como tú quieras Puedes guiarte en Google Vas a conseguir muchas imágenes Y para que te quede bien bonito Esto lo estoy haciendo como a No sé No he mirado nada No he mirado nada Y pues espero que lleve eso atrás No sé Voy a colocarle aquí Unos bombillitos Y listo Si ves que en la parte de arriba Le coloqué la torreta Un cuadrito y ya Entonces amigos Si ves que es un proyecto Muy, muy sencillo Es muy fácil de hacer No se demora nada Y si pues Reciclas cartón Y queda muy chévere Es un proyecto muy fácil de hacer Y les agradezco mucho la visita Espero vernos en un próximo video Y hasta luego Cuídense ¡Suscríbete al canal!